Te aprendes Desde que estábamos en la high Escribíes mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy ahí Y ahora te llevas pa' comernos Te nombré a ti, mamá Después si quieres no te escribo, mamá Para que nunca no te quiera soñar Y que se llame toda la noche dándote, baby Y me siento en tu deseo, no aguanto sola El mensaje y el te tiene que alcorar Sentirá todo y en lo que está Cuidado y voy haciendo un viaje Cuando va mojando pa' comernos Si se terminó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te lo hacía Dime cuando va mojando pa' comernos Si se terminó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te lo hacía Cuando te lo hacía Ay, 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 ay Y me cago en la cocina Tase bien no termina Baby, te este día siempre encima Pienso en mi número Y hasta lo iba a hacer Que vaya, me pide que me quiera Que tú siempre te rompiendo Contigo no se puede Hasta allá te metré pa' si vaya Tengo disciplina ya Nunca la veo caer Siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No sonríe como la trato Que lo planeé todo Solo también Diciendo amor a su ex Eh, hoy en la visión Esa casa te dura Hoy se miente como una bruja se demora Cuando me va a hacer el rabato Tu sabato no puede Deberme lo que me va a adorar Lloraré Yo siento un problema con la yo Cuando nunca vuelvo Cuando el otro me separe Y quedo con tus amigas sola Que en mi cama hay un paré Ay, la chiquila mame Que mejor no vamos a vernos pa' comernos Si siento el vino yo te lo recuerdo Cómo te lo decía Ay, la chiquila mame Cómo te lo decía Ay, la chiquila mame Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si siento el vino yo te lo recuerdo Cómo te lo decía Ay, la chiquila mame Cuando te lo decía Ay, la chiquila mame Ay, la chiquila mame Se te olvidó Ay, la chiquila mame Ay, la chiquila mame Ay, la chiquila mame Ay, la chiquila mame Amas y acentuó Soy el vino yo te lo decía Pa' comernos, no tenemos que escondernos Me fue chingado como en un colegio A mí si te llamas pa' poder ser Cuando amo uno, pa' comernos Yo siempre vivo, yo te lo recuerdo Como te decía, ay, ay Cuando te decía, ay, ay Dime cuándo amo uno, pa' comernos Si se te olvida yo te lo recuerdo Como te decía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Vamos a repetirlo, te sé, no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no lo mismo, loco de mi vida Si lo llevo, no me te lo recuerdo Me lo recuerdo Si me atrapaste como un colegio Ya guardaste Quería, quería mucho lindos pa' que se las saqué Tengo su truco y alante Ya llevándose la quité La cama se huelga La cama se huelga Y ese fuego de ti te lo haces Soy yo El pelo en tu cuerpo El que nunca falla Es que sé tú La cama se huelga Pero si te fui yo Fui yo Fui yo Inveciendo con el cielo Jugando sola La pelea enseguida Tiene que colorear Sentía la cabeza Y yo lo quito Y yo no voy a hacer la mierda Cuando vengo hablando pa' comernos Si ese dormido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cómo te lo hacía Dime cuándo vamos a verlo pa' comernos Si ese dormido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cómo te lo hacía Cómo te lo hecía Cómo te lo hacía